Capítulo 10 Capítulo 10 Capítulo 10 Capítulo 10 Capítulo 11 Samuel convocó al pueblo en mispa junto a Yahvé y dijo a los israelitas, así ha dicho Yahvé, el dios de Israel, yo hice subir a Israel de Egipto y los libré de la mano de Egipto y de la mano de todos los reinos que los tenían oprimidos. Pero ustedes ahora han rechazado a su dios, a aquel mismo que los salvó de todos sus males y aprietos y le han dicho, no, tú danos un rey, ahora pues, comparezcan delante de Yahvé, distribuidos por tribus y familias. Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designada a la tribu de Benjamín, hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por familias y fue designada a la familia de Matri y fue designado Saúl, hijo de Kis y lo buscaron, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a interrogar a Yahvé, ha venido ese hombre, dijo Yahvé, aquí lo tienen escondido entre la impedimenta, corrieron y lo sacaron de allí y puesto en medio del pueblo, les llevaba a todos la cabeza, dijo Samuel a todo el pueblo, ven al que ha elegido Yahvé. No hay como él en todo el pueblo y todo el pueblo gritó, viva el rey. Samuel dictó al pueblo el fuero real y lo puso por escrito, depositándolo delante de Yahvé y despidió Samuel a todo el pueblo, a cada cual a su casa. También Saúl se fue a su casa a Guivea, lo acompañaron algunos valientes a quienes Dios tocó el corazón, pero algunos malvados dijeron, que nos va a salvar ese y lo despreciaron y no le llevaron regalos, pero él no contestó.